Tengo un amor, tengo un amor Que por mi hueso se seó mi corazón Tengo otro amor, tengo otro amor Que tenga gana y se apellida igual que yo Y tengo un sueño Que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta Un beso, una cuesta de salud Un pandango de camarón Que no soy un pobre porque No tenga dinero No tiene que ver Soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo No los he comprado Yo prefiero seguir buscando Los defectos y los encantos de una dama Adolfo y valiente Verdadera como la tierra Respeinada como la guerra Y canalla como la gente Yo prefiero una compañera Perfumada con la madera Con la letra y con la palabra Hembra Y para mí una mujer debe ser mucho más Pim, pam Que una hembra Que desprecio los dineros y el chalet La corbata y la mentira Solo por esa mujer Contra mi muerte más que Mi vida Y no me importa que me digan Que yo soy un viva la vida Porque vivo sin compromiso No me da vergüenza ninguna Vida tengo una más que una Yo no creo en el paraíso Para mí es mucho más carota El que me acusa de la bota Con la baba llena de whisky Soy Lo que tú quieras que sea Pero sin vergüenza Ven, pensamos hoy Cuando veo en esta puerta humanidad Tantos crímenes sin nombre De sin vergüenza ni hablar Me da vergüenza de ser Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Gracias Por lo arriba ¡Arriba! 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 Ha quedado perfecto Ahora va a venir el sentimiento Cuando yo cante la canción Cantamos hasta arriba Dice Tiene un punto loca Yo soy su mano Si la beso en la boca También me vuelvo loco Sabes que me desalman Cuando viene de frente Y juega con venta Delante de la gente Si se pintan los labios Si se pintan los labios Pone mi boca a robar Y yo le pinto los ojos Del color de la zona ¡Arriba! Bésame otra vez Bésame otra vez Bésame otra vez Tu mundo sobre mí Bésame otra vez Te quiero consentir Bésame otra vez Contigo ¡Como dice Arriba! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ella se pone traviesa Sabe Dios que me mata Y resucito por ella Es el aire que aviva La verá que se apaga Ella está libre del viento Que es con quien vas a escapar Si se pintan los labios Con mi boca roja Y yo le pinto los ojos Del color de las olas Bésame otra vez Como dicen No puedo resistir Tu hundo sobre mí Bésame otra vez Te quiero consentir Bésame otra vez Contigo quiero ir ¡Juntos arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bésame, bésame, bésame En tus pestañas de fuego Ardiendo van mis antojos Para curar mis pecados Bésame, bésame, bésame En los alechares del alma La religión de tu cuerpo Descansa, baila tu templo Cúrame, cúrame, cúrame Y en la clase que tú y yo inventamos En esas noches de yo que te estrella En nuestras fuerzas de amor planetario Sabemos, 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 dice ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! En la galaxia que tú y yo inventamos En esas noches de yo que te estrella En nuestros cuerpos de amor planetario Sabemos, bésame Bésame ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo dice Riva! ¿Qué quieres que le haga Si cuando es clavar la mirada Se vuelve el hotel? Y en cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrella que se dispara Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero que al instante lo sabe Dios Es que quererte tanto también me mata ¡Al mundo! ¡Oh, oh, 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 oh! Se le viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Se le desea constante De amarte a amar ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Cómo dice! ¿Qué quieres que le haga Si cuando es clavar la mirada? ¡Se vuelve el hotel! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Arriba! En tu sonrisa cabe el álbum del mundo Niñahita le quisiera repetir Los besos que nos faltan Nuevo por otro mundo Se le viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Se le desea constante De amarte a amar ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Cómo dice! Y ya le queda ... ¡La que me muerde! Y me muerde Y te armando al За монomer Y lo bajito que me hacen cóleta Y el car a mi eighty Y además es que el arma y el también Y es que al arte sin querer Es decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te pienso sonrío después Aunque es solo ¿Qué quieres creer? Y es que al arte sin saber Es sentir escalofríos en el alma y en la piel Te diera lo que no se ve Me voy a cantar No, porque ahora vienen otros tributos maravillosos Y vamos a ver Voy a cantar una canción mía Después canto Una de Alejandra Sanz va a terminar Y ya no te estoy vivo, ¿vale? Esta es mía Gracias mía ¡Sabe el sabor que vive en mí Esos momentos Que dibujaron cada canción Cada evento Pero no puedo Seguir mintiendo A mi sentimiento Se va a creer a la adversidad A mi tormento Y en este orgullo que llevo dentro Clavado fuego en mi recuerdo Quiero veré al ser más valiente Que lo que quiero Que lo que siento Y cuando vengas a mí Te diré que me dejé Que ya no siento nada más por ti Déjame, no quiero verte Y más adentro pensaré Y más adentro pensaré Que lo apaguen y le sientas a vestir De nuevo dirás Sin decirte nada más por ti Es tu orgullo que me mata ¿Verdad? Y cuando vengas a mí Y cuando vengas a mí Te diré que me mata que ya no siento nada por ti deja que no quiera verte y en mi habitación esa está chato de nuevo te irás sin decirte nada es orgullo que me mata gracias esta es mía la puede buscar en el youtube y eso ¿vale? Rafa Gutiérrez mi nombre, repito mi nombre otra vez de nuevo ole y su primo, bueno mire yo pensé una cosa yo en mi actuaciones normales suelo hacer eso ¿vale? mi actuaciones normales, pero es que este sitio está sonando tan bien tan bonito, tan mágico que me sabe mal hasta cantarlo pero es que tengo ganas de cantarlo que sí ella no está buscando el odio yo yo en mi habitación normales suelo quiero olvidarse de este sitio está sonando tan bonito quiero olvidarse de este sitio porque... ¡Arriba! quiero salir, fumar, beber, subir un video para que duerme, para que se den cuenta de lo que me dio para que me dio mucho tiempo lo que me dio a la luna Dime si de verdad me dijeron que te estás así entonces te lo tengo que decir y cuéntame mi temperidad para mí fue en duda ¿será que te llegó a la luna? ¿y no supiste hacerlo así? ¿cómo viste? ¡le estaba a buscar! No, 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 no. Y dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Dime que sientes lo mismo que yo, dime que me quieres dímelo, cuando salto al lado. Y cuando sube la marea el corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada y cambiar el mundo que pasó para los dos. Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo, por tener tu alma. ¡Arriba! Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo, por tener tu alma. ¡Arriba! 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 En la última, ¿cómo dice? Tibitaz va ese corazón para el tío Tibitaz va ese corazón para el tío Ya lo ves que no hay dos y tres Que la vida va y viene y que no se detiene ¿Qué sé yo? Que sabe que es lo más profundo de mi alma Siga que el dolor porque eres tío Que fue de la ilusión y de lo bello que viví Llévame si quieres aprender a ningún destino Sin un porqué Ya lo sé, tu corazón que no ve Tu corazón que no miente Y este corazón que te vio este amor Si no lo sabes tú ¡Más fuerte! Que me curaste cuando estaba río Sé que de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¡Todo! ¿Y quién me va a pegar? ¿Y quién me va a pedir? ¿Y quién me prepara? ¿Y quién me va a curar? ¿Quién llenará de fría me lo hace temer? ¡Arriba! Si me siento un cebo, dime cariño mío Y me va a curar el corazón partido ¡Un aplauso para la guitarra! ¡Un aplauso para la guitarra! ¿Qué te sobra? Si no va el limón ¡Un aplauso para la guitarra! 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 Que llenará de primaveras este enero Dime si tus dedos, dime cariño mío Que llenará de primaveras este enero Y que me va a pelear en mis carabazones Y que me va a curar el corazón partido Que llenará de primaveras este enero Dime si tus dedos, dime cariño mío Que me va a curar el corazón partido Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes Gracias a ustedes, gracias a ustedes Por la primera otra, por ustedes Al principio vamos a hacer un tributo a Jarae de Palo Y estáis invitados a cantar todo lo que os plazcan con nosotros Y seguro que lo pasamos muy bien Esto se llama agua Gracias, hola ahí la gente ¿Qué arte tenéis? Un aplauso para vosotros Gracias a ustedes, gracias a ustedes ¡Aplausos! Gracias a ustedes ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa ¿Por qué me doy si me miras? Razón y piel Difícil mezcla Agua y sed Sería un problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tu sonrisa ¿Por qué me doy si me miras? Agua y sed Difícil mezcla Agua y sed Sería un problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no se acerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no se acerca Que a ti Tu no sabes Conservar La desabia Renunciar ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cuál es la carta de vivas? Un mensaje Un mensaje Hay entre líneas ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno tiene que beber Pero el agua no se acerca Muchísimas gracias Aquí estamos haciendo Algunos ajustes de sol y dos ¿Vale? Quizás la que va a caer Pero un poquillo después ¿Vale? Para que la cantáis ahí Podéis levantar Bueno, también Eso creo que está permitido No os dejan Vaya, hombre Pues lo siento Entonces nada Ahí armamos la fiesta No os preocupéis Tampoco hace falta más Más camillas Dame el rollo Chapillo Un, dos, tres, y Un, dos, tres, y Mucho tiempo llego Si no olviden las horas No esperen las locas Y eso que estoy rodeado Y aquí no puedo sufrir Pero nadie escucha Mucho tiempo llego Si no olviden las horas Con ellas Y eso que estoy rodeado Con mil sonidos Que afechan mi pensamiento Por eso ahora Quería ser un pájaro Salir volando Subir muy, muy alto Diga un momento Sienta que trato Y sin prisas hablemos Tómate un trago Vaya, algo que se pase Si no sepa yo ¿Qué sentido tiene Contar las cosas Que nadie entiende Pero he abierto los ojos Y he visto que es mejor Serlo solitario ¿Qué sentido tiene en mi vida El gran Pedro? El gran Pedro Dale ahí Por eso ahora Quería ser un pájaro Salir volando Estuve muy, muy alto Con la mirada Siempre pica panante Sin importarme Lo que haya debajo Por eso Por eso mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve el muro Y márchate Por eso Vuela, 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 vuela Deja todo enlárgate Muy lejos Gracias Bueno, porque hemos montado este proyecto en acústico La verdad es que era muy goloso para traerse aquí al batería Y a toda la banda y hacerlo a lo grande Pero en el proceso de montar esto nos dimos cuenta De que es que hay unos temazos detrás de todo ese arribo y de esa producción fantástica Que lleva Baja Nave de Pablo Los temas de Pablo Més son magia Simplemente esas melodías son increíbles Y por eso queríamos traerlas así muy cruditas y para vosotros Para que las apreciemos ¿Vale? Pues esto se llama Me gusta como eres porque nos encanta como son vosotros Como una barca de papel Como una barca de papel Que cuando se moja se hunde Como una manzana que alborre La cabeza me confunde Como una veleta que se mueve Y que al viento no obedece Me gusta como eres Me gusta como eres Como una balanza que viva el tiempo La soledad y el silencio Un agujero en aquel Por donde se van los sueños Esa fiesta que tanto cuesta llegar Que se vacía el momento Me gusta como eres Como una ventana que alberra Cerca correr el aire Una niña, una madre, una mujer Cerca correr el aire 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 Como la nube cargada de la tierra, como la tierra seca, como la manta que te protege cuando el invierno llega, como la vela que se prende y me rescata de la oscuridad, de usar como eres. Como la calle que siempre me lleva a ese sitio al que yo quiero llegar, como ese bar en la carretera en el que el hermano va a descansar, como la felicidad sin bandera, en el que me siento libre de mí, en el que está como eres. Como la herida en el corazón que no me duele, no me gusta como eres. Como la herida en el corazón que no me duele, no me gusta como eres. Como una verdad que hace rar, que hace correr el aire, una niña, una madre, una mujer en mi vida. Como una barca de papel, que cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que al viento no obedece. Es como una vela que tenía yo ganas de subirme aquí al escenario y salirme ahí o lo que sea. Muy bien, así nos gusta. Vamos al lío. Un, dos, tres, sigue. Eso es. Un, tres, sí. Un. 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 Y una nueva entrada bien teleclada, sale fechao, no sabe dónde nada, con más feliz que todas las cosas, está volado, que nada le importa. Ya llevamos una semana, primavera, tarde soleada, en el bosque de las manzanas, desde el paro, canta Mariana, en una raza de agua calmada, y ahora tu tempo se laveaba, y el que la ve, coge su guitarra, suelta un sonido, una vez en la caña, hay tres cadillas de negros ojillos, y con cuidado, yo le he salido, es primavera y tú estás tan linda, coge tus cosas, vamos a ir arriba, Ya llevamos una semana, primavera, tarde soleada, en el bosque de las manzanas, y el paro, canta Mariana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Ya llevamos unas semanas Primavera, tardes olegadas Y en el bosque de las pantalas Pide el palo, canta la mañana Ya llevamos unas semanas Primavera, tardes olegadas Y en el bosque de las pantalas Pide el palo, canta la mañana Se encontraba desde el año 80 y principios de los 90 en español Y que la verdad es que me encanta Seguidlo por favor Que es mi amigo Bueno, esto lo conocéis según dice ¿Me ayudáis a ir en unas percusioncillas? Eso es Yo nací en la caravana Llevo la marca Del largo camino Y no me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes, yo te dejes Eso ya no me da miedo Lo habría sido Sin dudarlo La más bella De entre todas las estrellas Que viene el firmamento ¿Cómo ganarse el cielo? ¿Cómo ganarse el cielo? Con tu nueva alma Con toda la alma Es que el cariño que te tengo No se paga con dinero ¿Cómo ganarse el cielo? 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 Si te digo que te quiero Que me dejes, yo te dejes Eso ya no me da miedo Había sido Sin dudarlo La más bella Entre todas las estrellas Que viene el firmamento ¡Gracias! 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 Dile vuelta. ¿Te llega el sonido? ¿Entra o no? ¿Sí? ¿El técnico? El yo aquí en el medio de Guadalajara. ¿Hola? ¡Gracias! 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 Aquí estoy, de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese equipo técnico, un aplauso para ellos, por favor. Los que estamos aquí arriba no somos nada sin ellos Y hace impresión que todo es mucho mejor de lo que nosotros nos tocamos Pero sepáis Bueno, pues después de ese lado oscuro Nos vamos con este quita mi vida Dicen que duela por el cielo una estrella Que vendió su alma al diablo por ella Dicen que a cambio tan solo quería Que la luna viena brillara para allá Y ahí viene ese dolor Poquita de la vida con tu boca Poquita de la vida Déjame ver el dolor Poquita de la vida con tus ojos Poquita de la vida Dicen que existe un amado veneno Con esa pura limón Que huele al canteo Dime los sabios que se fue el secreto Que perla la estrella Y casi un cometa Alinece el dolor Poquita de la vida con tu boca Poquita de la vida De la vida con tu boca De la vida con tu boca Poquita 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 de la vida con tu boca Conquítame la vida con tu boca, conquítame la vida, déjame en el toro, conquítame la vida con tus ojos, conquítame la vida. 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 Que después del invierno llega la primavera Siempre quise ser tu amigo y no lo conseguí Creo que lo mejor sea que te olvides de mí Quédate y no lo bonito, deja caer y salva bien Si no te hablo será porque no quiero Volver mezclando de mis palabras si no te hablo Será porque prefiero ser dueño de mi silencio Si no te hablo será porque no quiero Volver mezclando de mis palabras si no te hablo Será porque prefiero ser dueño de mi silencio Muchas gracias Pues lo he dicho, que no queremos aburrir a nadie Un tema precioso Pero lo que queremos es que cantéis con nosotros Esto dice sin amor Voy a enloquecer O sin amor simplemente lo vamos a hacer en la parte de la La versión corta Entonces diríamos Sin amor Y después la engancharemos con algo de jara Pues entonces esto va así Y os vamos a pedir vuestra ayuda en los coros Sin amor Sin amor Sin amor ¡Oye! 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 Primavera, de melada, de frambuesa, un poco de caramelo Pero que maldita eres Pura roca, puro hielo Y almas lucen en los venenos de la piel Y en el cuerpo Y almas lucen en los venenos Pero que te echo yo Que en el palo que me has dado me duelen todos tus huesos Pero que maldita eres Que hay peor que a un desamor Que me estés tomando el pelo No señor, no hay nada peor Que hay peor que a un desamor Que me trates como a un pelo No señor, no hay nada peor Pero que te echo yo Si es que no te pido nada Tan siquiera una mirada Pero que maldita eres Pero que te echo yo Pa' que tú me des la espada Que no soy Una rama Pero que maldita eres Que hay peor que a un desamor Que hay peor que a un desamor Que me estés tomando el pelo No señor, no señor No hay nada peor No hay nada peor que a un desamor De Granada, bueno, y de Jaén también. Tenemos un balde de burrillo, pero vivimos todos en Granada, ¿eh? Y estáis invitarísimos a Avenida Granada, que tenemos también muchas ganas de ver a la gente visitando. ¿Nos quedan dos temitas? Sí, vamos a hacer esa flaca que nos lleváis pidiendo toda noche. Oye, os quiero... Yo me voy a quitar el micro en el estribillo. Quiero que lo cantéis a todos vosotros, ¿eh? Venga. Aquí al bajo, el maestro Sapillo, por favor, un aplauso para él. ¡Aplausos! 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 pues con este tema nos despedimos ha sido un placer de orar y gracias a la gente, al ayuntamiento a la gente de protección civil la de la ambulancia a vosotros por supuesto por estar ahí todos los que contribuís a que la cultura pues esté aquí presente soy grande y un abrazo enorme a nuestro amigo Alex Garguín que no sé si está por ahí viéndonos que está en algún lado que es un crack y que ha sido bien nos ha traído aquí, muchas gracias de verdad un placer estar aquí esta noche que el blanco sea blanco del negro sea negro pero yo no sé a dos como exactos son los números depende que quizá no se presta y que el cielo está nublado que uno late y luego muere y este cuento se acaba depende depende de según como se mire todo depende depende de según como se mire todo depende número que único es el amor más que nunca primavera mañana sale el sol porque estamos en a los cruz depende Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno Y todo lo que sube brasa, me abandó a mi vida en arriba abajo Depende, depende, depende Y seguimos el camino de todo, depende Depende, depende Y seguimos el camino de todo, depende ¿Quién has conocido a nadie? De veces como yo, que no hay otro hombre en tu vida Que de ti se beneficie Depende, depende Si quieres te beneficie Cada vez que hable esta bomba Que te hace muy feliz Que sea el día de tu boda Depende, depende Y seguimos el camino de todo, depende Y seguimos el camino de todo, depende Que sea el camino de todo, depende Y seguimos el camino de todo, depende ¿Quién has conocido a nadie? Depende, de que depende, de según como se mire todo depende Depende, de que depende, de según como se mire todo depende Depende, de que depende, de según como se mire todo depende Muy buenas noches, increíbles tributos los que vienen ahora a disfrutar de ellos, gracias de verdad, muchas gracias. Me he acordado muchas veces de aquí, hoy he pensado en poderte escribir, quiero contarte que buscando entre mis libros, vi tus dibujos y casi te doy de aquí. Hola, ¿qué tal? Y con Manuel, ¿qué tal? Vamos, pero dando la vuelta espera, no me pongas aún, que es a mi madre en el balcón. Yo vivo en el mismo lugar, existe aún aquel balcón donde solíamos hablar, donde escuchaba la voz de la canción. Ahora ya no van a merendar, los de la fábrica de gas. Ahora ya no hay palomas, ni aquel gato que era acapado, al rascado en el árbol, que daba el sombra en tu puerta. Y casi te oigo decir, hola, ¿qué tal? ¿y cómo eres? Casi te puedo imaginar, al ver tu firma en un papel. Aunque recuerdo muchas veces, muchas veces pienso en ti, hoy he pensado en volverte a escribir. Agua, la lluvia, igual a la lluvia, igual a los días que vendrás, me desperté sin ti, no volveré a jamás. Adiós Manuel, y con Manuel me voy, hacia el fondo al mar de la nada, yo aquí tendido estoy. Adiós Manuel, y con Manuel me voy, hacia el fondo al mar de la nada, yo aquí tendría que estar hecho la lluvia arriba, venga, ponte de pie. Lo que pasó, ya me asiste, pues bien, hazle, llámame un beso, ahora mejor es olvidar. ¡Ey! ¡Ey! Y en todo espacio no recuerdo quién fue. Ana cantando a ver Qué cansado que soy Recuerdos que al final Son un cruce de caminos Que ya no hay como a la vez Vuelvo a dos y a este tres ¡Arriba! ¡Seguimos! ¡Arriba! Muchísimas gracias, muy buenas noches ¿Qué tal estáis? ¿Estáis le ganó? Puto video Bueno, muchísimas gracias de verdad Para cómo está el panorama Estar aquí esta noche Y nada, un aplauso grande para todos vosotros ¡Tapada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí está Hola, Javier ¡Gustapada! ¡Qué dulcera era si ya vía a sonreír! Sentados en cualquier bar, tuve que marchar porque soy un músico loco, volvería por mí y tú lo sabes muy bien. Es lo que hay, es lo que hay, tarde o tarde o tarde o tarde, vuelvo a por ti. No sé a dónde voy, ni que haré una vez de allí. ¡Gustapada! 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 ¡Gracias! Mi amigo Jaime, todo su gente Por supuesto también a la gente de Sonido Que llevan todo el día currando hoy aquí con un sol que lo vea Aquí, tanto atrás como aquí en el lateral Saludos grandes para todos Aquí, aquí, aquí Saludos a la gente de Sonido también Están por ahí Oye, también hay gente que ha venido de Jerez Ha venido de Málaga A vernos Y por supuesto de la línea también Todos los que han venido de por ahí Muchísimas, muchísimas gracias Y por supuesto la gente de San Roque también, ¿eh? ¡Papilla! 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 sin cristales, que hasta yo vivimos la base, en el 10 de Ruedes venceré, vivo en la ausencia del deseo, canalla, en la indigencia del garfio era pata de palo, y si la vida es un sueño, como dijo alguna velante atribulador, prefiero el trapecio, para verla seguir en movimiento. Voy viviendo, a mi manera, si conviene el regalo, pa' que crezca la higuera, pa' que crezca en el sombra, pa' que no son pecados, y muchas primaveras, y muchas primaveras. Ante una hoguera que alimento, conmuebles de algún desalojo indefente, me caliento, junto al correr caminos, rompepechos y otros colegas, en fin, buena gente. Somos gente ficticia, náufragos urbanos, perdidos, renegados, inabatados, olvidados, gente ficticia, gente ficticia, gente ficticia, el mundo, pues ser de carculina, prefiero el trapecio, para verla venir moviendo. No hay movimiento, a mi manera, si conviene el regalo, pa' que crezca la higuera, pa' que crezca la higuera, pa' que crezca la higuera, pa' que no son pecados, y muchas primaveras, y muchas primaveras. Caballeros de bombita, estado, cafetina, rombos, de guante roto, de bufanta, muglienta, en las humedas noches de agosto, como el lindo gatito, fracasamos invariablemente, para diversión del personal, que nos mira del relojón, y como el follón de nunca llegamos a la hora, ni a jugar en el momento de mi flor. Sírvete entre tanto, lo que te apetezca, de mí me quiero, más indones en dos. Sobre los pecados escapa la tarde, humo de un cigarro que fumaba el ver, es el rincón que me llena el salvaje, es los garajos que mueren el maje, y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo, me quedaré dormido, esperaré, por si me pierdes, que sale la luna, y para el enfermido. ¡Arriba! Te regalo mi capa, mi capa de corona, mi triste estornicia, cantando en las ramas, de los galles verdes, en la banderola, y un día en un vestido, de muy rojo a la mamora. ¡Arriba! ¡Arriba! El maridero nudo de a tu ojos Que nadie te amará tanto como yo Si ahora pudieses estar mirando tus ojos Iba a estar escribiendo aquí esta canción Y esperaré Y si no vuelves Dejo el olivo me quedaré dormido Y viviré Entre libros prohibidos Al olvido de un tiempo que añoro El querer vivir contigo Mi caballo negro Yo te lo regalo Cada dos ramas secas Habré enamorado Pero no te quiero Más no te conquistas Disculpa un momento Que en el secreto Silvete entretanto ¡Ey! ¡Arriba! De mí me quiero ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Chimeneas, mi duro paso Aviones plateados Raspando los tejados Vestido y en la cama Vigilo tu ventana Miro libros de pintura que robé No tengo hambre, hoy no comeré No sé de qué me quejó Ya tengo lo que quiero Soy viviente en espejo No salgo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy Un alma de la verdad Tendré que no te dará todo Quizás si advierto Siempre soy lo que me de Lo que yo tengo Y ahora que ya no estás aquí Me vuelvo subiendo Rompas un día Cuadros que he pintado Discos viejos No lo voy a decir Ahorita de quince días No me levantaría Estaba en campaña Ahora sé que me engaña Ahora sé que me engaña Y tu miráña Y tu miráña Y tu miráña me confundió Ahora lo entiendo Tu miráña me lo admitió Nunca más vuelvo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 de niente restaurada, vivo, no es primero en su valor. Vero, apuro, desperdicio de mi vida, me recojo en la temblanza de la tregua que me da. La anestesia del recuerdo que los días se van, río, sol, ahora quiero sentir, carina, ahora quiero brindar, ven feliz, el verano oculta, que el día se lo va. Música Música Muchas gracias. Música Bueno, está bien o no? Música 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 ¡Hito para todos vosotros! Este es para acá, ven, ven. Ven, mira, ven, ven. Este de la manita, ven, que nosotros lo podemos tocando, mira. Tocando el teclado, también algunos coros. ¡Hito! ¡Eh! ¡Hombre, vos, claro! ¡Arriba! ¡Eh! Penacho de plumas, penacho de plumas, como tercera venta, como rubia trenza que no cesa. Destruir, destruir a lo alto, hasta la azotea a mirar el cielo. ¿Dónde vives ahora? En una casa baja. ¿Dónde pasan las noches? En tu cama desgallada. Mándame un sol, tu sonrisa rota. Capitocanfía, yo te la compongo, se repara notas. Posos de cuero, diez patatas. Ganas, dos de vibre, diez de manébolas. ¡Eh! Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, mientras nuestra boca se quieran besar. Con miel de nargo, yo te la remiendo. Con tela de lava, de un molino viejo. Con polvo de río, y un trozo de espejo. Con el trado blanco, y un gato reflejo. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. ¡Que no hay nada más, que no hay nada más! ¡Arriba! ¡Arriba, sonro! ¡Arriba, sonro! Que son de materno Que son de materno Que son de materno Que son de materno Que soy un mamadero, que soy un mamadero de vento Soy un mamadero, que soy un mamadero de vento Soy un mamadero, que soy un mamadero de vento Que suelta batreo, que suelta batreo de enero Que suelta batreo, que suelta batreo de enero 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 Bueno, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por todo. Vamos a tocar una más, ¿vale? Eso sí. A ver, está por aquí Rafa Gutiérrez, está por aquí, que tiene ganas que Ramón cante. Rafa Gutiérrez, entra acá, a ver. Venga, que va a cantar con nosotros. Rafa Gutiérrez, va a cantar con nosotros Rafa Gutiérrez, de Cádiz. ¡Ey! Totalmente improvisado, pero va a salir increíble. Pedazo de banda que tenemos aquí, pedazo de cantante. Los hombres ranas. ¡Viva, arriba! ¡Al lío! ¡Al lío, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué mal de esta noche a San Fernando! ¡Arriba! ¡Vayamos un latín a pie y otro caminando! ¡Súbamos al monte de la cierta verdad! ¡Arriba! Me enseñaba a besar como tú lo sabes ¡Arriba! ¡Llévame esta noche a San Fernando! ¡Un trito había y otro caminando! El fuego me duele, y si me duele, me meto en la cama Pero el reloj se está cuando llueve, que ya no se pague ni un momento Que te no lo arrepiento Las sabanas blancas, o marquemos el calor, vamos a robar naranjas O me echamos un pulso, o jugamos un sencillo A ver el amor, se pregunta lo de la alba ¡Arriba! Llevamos a noche a San Fernando ¡Arriba! ¡Arriba! Llevamos un ratito a pie y otro caminando ¡Arriba! Llevamos un ratito a pie y otro caminando ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Así que he intentado muchas veces, pero nunca me ha salido Puede que me parte voluntad, pero soy Y llenando mi cabeza, me encuentro un motivo La verdad es que me interesa solo porque está tu ego El mejor de los pecados, el alenten con un tío Tú eres sin mí, yo solo soy contigo La verdad es que me interesa solo porque está tu ego ¡Como dice! Atrago con mis oligas, disculpe tan perdonito De memoria a mi derecha, ya le queda el divinito Demasiado, temerado, nunca encuentro mi destino Yo no sé si me está matando sin lugar a todo el camino Nunca he dado nada a cambio, eso es algo que he aprendido Yo siempre he dado los casos que tú nunca has perdido Y mirarle las estrellas puede ser un buen castigo ¡No me dices al bloque! A ver si que estamos tocando muy fuerte A ver, como dice Chacrón Agustín engañado al saxofón 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 loco atento todo me queda grande ¿Para qué? Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos sin filtros Tú eres aire, yo papel donde vayas yo me iré Luce la locura si me ves a oscuras veré al hombro a ver ¿A qué pico alguna vez? con la boca y lele Y yo lo estoy diciendo pero estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas ¿Cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribe en corazón eres tú el acento No quiero estrella en arte No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la cocasona Sabes que soñaré si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos sin filtros A ver conmigo No estás conmigo siempre que te canto Y hago cautiores para estar contigo Porque escribo igual que el saludo ¿Qué más hago? Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el canto Y cuando quiera bailará conmigo La vida pero solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca he oído ¡Viva! 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 Muchas gracias Ahora soltar todo ahora Play va todo, esto es play va todo Esto es un trabajo acá ya, estoy muy vieja ya Familia bien, ¿no? Qué fresquito aquí, ¿no? Qué gloria bendita, ¿no? ¿Sabéis por aquí? ¿Sabéis por aquí ir a algún piso barato en el clay? Ya te barato no, ¿no? Aquí lo que no, ¿eh? A ver, no sé si la gente de San Roque es consciente de lo que significa San Roque para nosotros pero mira, en los controles de sonido está Luis ahí en la PEA, fuerte aplauso para él La segunda generación de Luis, ahí está su hijo en los controles de monitores fuerte aplauso también para él a toda la familia de la organización que la gente que estamos pasando es fatigatela, ¿eh? que es lo mejor pero queríamos daros las gracias de verdad por venir por quedarse sabemos que no es lo mismo pegar salto en la silla con la mascarilla pero es que es lo que pasa, ya lo dice Fito que el rock and roll viene y va Es buena estar siempre pegada al suelo el cielo queda demasiado lejos Tendré que soñar que puedo volar No está loco a ti cuando estás dormido Busca la música entre tanto ruido No puedo escuchar, no puedo escuchar ¡Arriba la madre! ¡Toma Draco! ¡Gracias! 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 Que los problemas por la noche, los famosos que nadie conoce, que todos pueden tener, nadie puede guardar, me viene y va. Tritando a hacerlo sin parar, me acostumbré a respirar y a derrochar el aire fresco. Y siento si te vas, las veces que te tengo y cada vez que estás, que te llame de menos y vuelvo a respirar, vuelvo a respirar. Y a los ojos trajo por mi ventana, vino una noche, se fue una mañana, quizás solamente me vino a enseñar. Y viene y va, como las horas, como el mar se mueve, como la luna, como el rayo verde, como una idea, como el escribido, como un recuerdo, como un espectrismo. Y no queda un problema por la noche, como un famoso que nadie conoce, que todos pueden tener, nadie puede guardar, me viene y va. Y ya lo salCHo por mi ventana, vino una noche, se fue una mañana. Fue una mañana y no solamente me dieron señas que viene y va como las olas, como el mar, se mueve, como la luna, como el rayo verde, como la idea, como el destino, como un recuerdo y como un espectrismo. Y no que los problemas por la noche, como un famoso que nadie conoce, que todos pueden tener, nadie puede guardar, que viene y va, que viene y va, que viene y va. Nosotros somos FITOSCOPIA. El grupo que le hace las esferas de riesgo a FITOSCOPIA. Señor. En donde FITOSCOPIA no lo puede, no lo puede. FITOSCOPIA. Nos mandan a nosotros. Nosotros salimos del edificio ardiente, nos tocamos en plena pandemia. Nos caemos del caballo. Que el otro día me hice aquí una infraestructura en la espalda de caerme. Tengo un 15. Tengo un 15. Un 15 y un 14. Sí, que somos los peores, somos los peores. Este es el finito. El es fofito. Y claro, no podemos estar en el mismo sitio a la misma hora porque al ser el original, la copia, habría un mamoneo en el espacio-tiempo llamado la singularidad. Pero nos cuentan cosas. Por lo visto, FITOSCOPIA cogió el dinerillo con esto de las canciones. Y, coño, pues dice, me voy a hacer una casa que yo vivía en un piso muy guapo. Pero claro, con el confinamiento me da cuenta que me hace falta un terremito aquí para yo, por si acaso. Todo aquello que FITOS fue allá allí para hacerse la casa y claro, hubo unos mamones allí, unos papeles no claros, unos querellas interpuestas, etc. Pues claro, si FITOS se hace una casa, la empieza... Pues... Ahora sí, parece que ya empiezo a entender, las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás, empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí, qué cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó, si es por esos libros nunca aprendo. A ver gente, ¿a qué no aprendo? A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que me canto. A coser mi alma ropa, a vender y me va a quedar como un idiota y a inventar la casa por el pecado. A poder dormir cuando tú no estás habitado. Penas mal que fin. Un poco de la vida, todo lo que sé, me lo enseñó una bruja. Cuidas, no ves que por detrás voy en ruidas. Mi diálogo va quemando el tiempo, el tiempo que se convierte en ferida. Claro, no me duele, te digo raro. Ya no sé si el mundo está en deberes, o soy yo que se pone donde abajo. El colegio poco me enseñó, si es por el maestro nunca aprendo. A ver gente, ¿a qué no aprendo? A coger, a reír, a coser. A que se vea. A ver gente, ¿a qué no aprende? A sé. A ver gente, a ver gente, a ver gente. ¡Ahora sí está! No estás a mi lado, no estás, tú estás a mi lado No estás, no estás Señor Oye, ¿sabéis lo que le pasa a Fito si le dais un besito? Lo mismo que nosotros tomamos mascarilla Se nos pone de las orejas así como un carne viva A ver, ¿cómo dice? Pa-pa-ra-ba-ra-ba 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 ¡Ah! ¡Ahora sí va con ella! Pa-pa-ra-ba-ra-ba-ra-ba Pa-pa-ra-ba-ra-ba 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 Pa-pa-ra-ba-ra-ba-ra-ba Que tiene tu veneno que me quita la vida solo con un beso y me lleva la luna y me ofrece la droga que todo lo cura. Depende y atendida, simple cadena que me ata la vida en momentos oscuros, armadita en la espalda y la espalda segura. Se me ponen si me besas. ¡A ver, Rebe! Pocadita de pena Ya sabes que haré todo lo que tú quieras Ojos de luna llena Mirada este fuego en mi cuerpo de arena Tú eres mi verso Pluma, papel y sentimiento La noche yo y tú la luna Una cerveza no estima Se me pone si me besas ¡A ver, Rebe! Pocaditas las orejas Se me pone si me besas ¡A ver, Rebe! Pocaditas las orejas ¡A ver, Rebe! 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 Se me pone si me besa Se me pone si me besa Se me pone si me besa Roditas las orejas Roditas las orejas Roditas las orejas A la sombra de mi sombra me estoy haciendo mi sombrero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Durante el confinamiento Por lo menos La gente que a nosotros nos toca Nuestro gremio Los músicos, los artistas Los actores, los inventores Todo el mundo que de pronto Se vio que no podía seguir trabajando Pensó en algún momento Y no solo uno Varios veces Que se había equivocado ¿O no? ¿Tenéis algún amigo? ¿Algún conocido? Ese hijo, ese sobrino que... Me he equivocado Me he equivocado ¿Pero no? Después de hartos de aplaudir Con las manos ya más coloradas Sin sabernos todavía La letra de resistiré Que en estos dos meses Todavía... ¡Verdad! ¡Verdad, tío! ¡Resistiré! ¿Sabes lo del hongo? 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 Estribillo no maquillo Ni idea ni el estribillo entero Puto día en dos meses De mirar la letra por internet A mi manera Todos los días, ¿eh? Mucha gente Mi suegra aprendió aplauditos Que no le sonaba No había manera Pero una vez vivido lo vivido Y dándonos cuenta De que esto es lo que hay ¿Verdad, Luís? Ya, ¿verdad? Gente que nos dedicamos Blenrana ¿No? Esto es lo que nos falta ya Esto es lo que nos queda ya Esta edad es ya muy difícil Ya... Una boscana En donde no se puede decir Claro Nosotros lo decimos siempre Nos equivocaríamos otra vez Que hay una persona que afronta Se torció el camino Pero tú ya sabes Que no puedo volver Son cosas del destino Siempre me quieren volver El horizonte se confunde con un negro telón Puede ser Como decir que se acabó la función Ha sido divertido Me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar contigo pero es que estoy solto de un pie No soñaré No soñaré No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Ya sé llorar una vez por cada vez que río Ya sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar No sé restar No sé restar No sé restar Es un an Wohnung Porque se venían por cada vez que Río Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar ¿Quién me enterará de los pecados que me quieres quitar? Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Sigo apostando a cinco y cada dos, cuatro, tres, ¿sabes, seis? ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga del sol Ya sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Intimitaba mi corazón A ver ¡Gracias! 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 Bonita la canción Rodoni Puestos los pelos de Punta Vida Que me va a rajar la gorra Un nota Llegado el momento de la vida Fito se encuentra en una crucificada loca de desamor donde tienes que escribir un blues de Escarra que yo creo que nos podéis ayudar a cantarlo Decía Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre tú y yo entre tú y yo Ya no queda nada entre tú y yo No estoy escuchando yo ese despecho de desamor Ya no queda nada entre tú y yo Pa' arriba, pa' abajo pa'l centro y yo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!